Juan González Bolívar, en las entrañas del paisaje. Como la lectura de un paisaje tras el velo de la lluvia, la bruma o la polvareda del camino, las obras de Juan González Bolívar se construyen con trazos velados en testimonios de una realidad alterna, poblada de elementos gráficos que forman una perspectiva atmosférica, a veces lejana y gentil, otras veces dramática y adversa. En el oficio de las manchas, que cubren de olvido los contornos de los recuerdos, se erigen los testimonios de una realidad, que aunque vive solo en el soporte, se deshace en un tránsito de ocres como una polvareda hacia el exterior. ¡Suscríbete al canal! En su pintura, el uso de la mancha y el trazo gráfico, así como la organización de los elementos en el espacio pictórico, nos recuerda a los catalanes Joan Miró y Anthony Tapies, en una fusión de estilos, gestos y giros renovados del orden matérico-lírico. www. beterginal.comные opciones en esperanzas www. beterginal.combank. productivas públicas yamamia building. www. beterginal.com inversiones en esperanzas www. palsamqu讚.com eamentos en una Gespranz de Juan González Bolívar una resonancia a los árboles que abrieron el camino del neerlandés Piet Mondrian hacia la abstracción, tránsito que también parece empezar a recorrer desde hace poco más de una década nuestro artista venezolano. Sus objetos volumétricos condensan en un solo cuerpo fragmentos y materiales diversos, la ansiedad de lo inestable, el rigor de una voluntad contra el derrumbe. Son, a un tiempo, la imagen que evoca una vivienda precaria y la cabeza de un personaje legendario ya olvidado que nos pregunta, ¿es que acaso todos los recuerdos no están construidos de fragmentos? Juan González Bolívar En las entrañas del paisaje